Esta es la noticia del día en Noticias Caracol. La noticia del día está relacionada con los decretos del gobierno para ejecutar un revolcón al agro en el país. El presidente Juan Manuel Santos anunció la eliminación de aranceles para los insumos agrícolas, ordenó la libertad regulada de precios de esos insumos y confirmó la creación del Vice Ministerio de Desarrollo Agrario. Santos también reveló en la instalación del Pacto Nacional del Agro detalles de lo que se acordó en el primer punto de los diálogos de La Habana. Habló de la distribución gratuita de tierras y la formalización y actualización de la propiedad rural, entre otros. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. El Pacto de Bogotá, que en 1948 le entregó poder a la Corte Internacional de Justicia para dirimir diferencias limítrofes entre países, fue demandado ante la Corte Constitucional por el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario, haciendo referencia al fallo que benefició a Nicaragua, dijo que la Corte Internacional de Justicia está violando la Constitución Política de Colombia al pretender el cambio de nuestros límites. Con la demanda, reformar los límites fronterizos sólo podrá hacerse mediante la firma de tratados con los países vecinos que deben ser ratificados por el Congreso. Un alza del 6.5% tendrán los precios del gas propano a partir del próximo domingo. Así lo anunciaron las empresas distribuidoras de ese combustible. En Bogotá, el precio promedio del cilindro de 20 libras quedará en 23.500 pesos, el de 33 en 40.500 pesos, el de 40 libras en 49.000 pesos, el de 77 en 84.500 pesos y el de 100 libras en 101.000 pesos. El reajuste afectará a tres millones de familias y negocios que cocinan con ese combustible. El incremento se deriva de las alzas en los precios mundiales de los hidrocarburos. El nacimiento de Isabela, la hija de un policía asesinado durante los desmanes que se presentaron en el paro agrario, generó un choque de sentimientos en la familia del uniformado. La pequeña nació hace tres días en Bogotá, goza de buena salud y del acompañamiento de la Policía Nacional. El general Palomino, director de la institución, la visitó. Hace tan solo 15 días, su padre, el subintendente Luis Mauricio Torrado, murió por un disparo en el abdomen cuando intentaba desbloquear la vía Zipaquirapacho en Cundinamarca. La abuela de la bebé comentó cómo se encuentran su hija y su hija. Mi hija está bien, ahorita está bien, pues los primeros días que tuvo su bebecita ya está, o todavía, ya está muy triste porque su esposo, por la ausencia de su esposo, pero ya está muy contenta por su bebé, porque la bebé está bien. Un juez condenó a seis años y tres meses de prisión a Marco Antonio Gil, alias El Papero, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento. Además, en la sentencia se ordenó la extinción de dominio de 18 bienes localizados en Bogotá, La Calera, Girardot y Cajicá, en Cundinamarca, que eran de su propiedad. Gil también deberá pagar una multa cercana a los 7.500 millones de pesos. En contra de alias El Papero, fueron tenidos en cuenta los testimonios de varios extraditados que aseguraron que en realidad era un narcotraficante que se hacía pasar por comerciante. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Caracol, primero en Noticias. El presidente Juan Manuel Santos instaló hoy la cumbre para construir el Pacto Nacional por el Agro. Con una serie de decretos, el gobierno pretende sacar al campo de la crisis y superar los problemas que han surgido con los campesinos en todo el país. El primer mandatario reveló, además, detalles de los acuerdos alcanzados en La Habana en el tema agrario. La cita del presidente estuvo marcada por el escepticismo de los campesinos. Julián Amado, ¿por qué la desconfianza? Adelante. Hola, María Lucía, buenas noches. Pues mire, la desconfianza de pronto del escepticismo de varios campesinos que participaron en la instalación del Pacto Nacional Agrario es porque dicen que no se invitó a las bases, que no están participando los campesinos que siembran. Simplemente dicen que están participando en este pacto nacional los líderes gremiales. En este encuentro, el presidente Juan Manuel Santos anunció, por ejemplo, también la rebaja del arancel El Cero, el desmonte del arancel a los insumos agrícolas y otra serie de medidas para ayudar al campo. Este es el informe. Recién comenzó esta cumbre, empezaron a oírse los reclamos de los pocos campesinos que asistieron. Un poquito tenemos de rueda, ¿verdad? Hay mucha corbata y eso ahí. Uno de sus líderes decidió quejarse ante el propio presidente Santos. Le rogamos que se trasladen con toda la importancia de ustedes a ver nuestras necesidades, analizar nuestras vías terciarias. Y antes de salirse del recinto, dejaron un mensaje tajante para el presidente. Le hemos pedido que el acuerdo sea con las bases, con los campesinos, no con las corbatas. El vicepresidente Angelino Garzón aseguró que muchos sectores fueron invitados, pero no quisieron asistir. Vengan acá, dialoguemos, construyamos un acuerdo conjunto. No se excluyan, hombre. Horas después, el presidente Santos anunció la firma de varios decretos para darle un revolcón al agro en el país. Arancel cero para insumos agrícolas, libertad vigilada a precios de insumos agrícolas, creación del Viceministerio de Desarrollo Rural y eliminación de importación de lactos sueros. Además, reveló nuevas oportunidades para los productos agrícolas colombianos. Venezuela va a comprar a Colombia 40 mil toneladas de leche en polvo y UHT, 60 mil cabezas de ganado en pie, 42 mil toneladas de carne. De otro lado, Santos reveló detalles de lo acordado con las FARC en el tema agrario. Un programa de formalización masiva de la propiedad rural, la formación y actualización del catastro rural y ajustes al impuesto predial, la definición del delineamiento sobre el uso de la tierra. Y reveló otros puntos incluidos. La delimitación de la frontera agrícola, programas de desarrollo con enfoque territorial, es decir, lo que aquí se está reclamando. El jefe de Estado aseguró que el país, los gremios y el campo deben estar preparados para la implementación de esos acuerdos firmados en La Habana. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acaba de enviarle un nuevo mensaje al presidente Juan Manuel Santos. Nuestro enviado especial a Managua, Juan Jacobo Castellano, nos tiene todos los detalles. Juan, ¿qué dijo Ortega? Hola, María Lucía, mucha atención, que el presidente Ortega acaba de decir que tiene lista una comisión para reunirse con el gobierno colombiano y que pueda lograr un acuerdo para implementar el fallo de la Haya. Unas horas antes había dicho que quiere la paz con nuestro país. El presidente nicaragüense Daniel Ortega hizo un llamado a Colombia, a Costa Rica y a los gobiernos de América Latina y el Caribe a que se comprometan con la paz. Si nos vamos por la fuerza, bueno, sería regresar a la época de las cavernas. Si nos vamos por el derecho, sería fortalecer la paz. Ortega pidió a Colombia respetar el derecho en clara alusión a las diferencias que hay sobre el fallo de la corte. Aunque tenemos que respetar el fallo de la corte, que San Andrés y Providencia le pertenecen a Nicaragua. Pero bueno, fuimos a la corte, dimos nuestros argumentos, fue Colombia, dio sus argumentos, al final el juez dictó sentencia. Entonces nos queda más que cumplir y acatar, aunque el fallo no nos dé una satisfacción plena a nosotros. Sin embargo, Ortega dijo que Nicaragua está lista para conformar una comisión para que se reúna con los delegados colombianos y se determine cómo se va a aplicar el fallo de la Haya. Por su parte, Enrique Bolaños, expresidente de Nicaragua, afirmó que Santos se contradice cuando afirma que el fallo es inaplicable. No tengo ese derecho, porque mi parte que me dan de derecho no lo puedo reclamar porque no reconozco que tengo ese derecho. Juristas nicaragüenses consideran que la demanda del presidente Santos contra el pacto de Bogotá ante la justicia colombiana no va a tener ningún efecto sobre el fallo. Recomendaron que Colombia modifique su constitución para aplicar la resolución internacional. El presidente Ortega también dijo que el expresidente Uribe debe cumplir con su palabra. Según él, hace algunos años en República Dominicana dijo que iba a cumplir, que iba a acatar el fallo de la Haya. Esta información desde Managua, Nicaragua, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan, gracias. Información en vivo desde Managua. Y Noticias Caracol acompaña a la hermana nacional en el relevo de tropas que ejercen soberanía en los islotes y callos al norte del archipiélago de San Andrés y Providencia. El equipo periodístico de Noticias Caracol, encabezado por Carlos Barragán, nos envió el siguiente informe. Pues estamos a bordo del Cartagena de Indias. Este buque que hará el relevo de las tropas que se encuentran en las islas del norte del país. Capitán Héctor Castañeda, ¿en cuánto tiempo se hace este relevo y se supone la visita a qué tipo de islas? Si este relevo se hace aproximadamente en cinco días, visitaremos las islas de Serrana, Roncador, Serranilla. 12 horas dura la primera travesía, San Andrés, Roncador, 204 kilómetros de distancia hacia el nororiente del archipiélago. Navegamos en el ARC Cartagena de Indias como tripulantes de la soberanía que inspira este buque de guerra. Se navega en absoluta oscuridad, no sólo para ver lo que se mueva en el océano, sino por seguridad marina. Nosotros desde este equipo podemos tener lo que le llamamos el panorama de superficie. Todas las embarcaciones que tengamos ahí, tenemos desplegados todos los datos de ellos. Al amanecer aparece Roncador y comienza la maniobra de descargue, el relevo de los infantes colombianos que llevan un mes aquí. Para cada soldado que sale del servicio, es un honor servirle a Colombia. Roncador en el mapa para mí significa Colombia. Me siento orgulloso de estar aquí como un buen colombiano que soy. Se pasa revista a todo lo que hay, equipos de radio y por supuesto el armamento de seguridad. Traemos agua, traemos víveres, traemos personal, traemos personal técnico y profesional. Al finalizar el día, el buque ARC Cartagena de Indias prenderá sus motores y moverá sus propelas hacia la isla de Serrana, en donde el náufrago Pedro Serrano vivió durante siete años. Allí será el segundo lugar donde se haga este relevo de la Armada Nacional. Carlos Eduardo Barragán Rosso, Noticias Caracol. A propósito, el canciller de Costa Rica, Enrique Castillo, en entrevista para América 360 de Noticias Caracol, aseguró que el gobierno de Nicaragua actúa con un doble discurso en el plano internacional a propósito de la supuesta pretensión expansionista de Managua que han planteado varios países vecinos. Ellos tienen una propensión a tratar de arrebatar territorios de sus vecinos. En el caso de Costa Rica, es muy evidente el doble discurso del presidente Ortega y de su gobierno al decir que ellos actúan por las vías de derecho, que ellos acuden a la Corte Internacional de Justicia, pero lo cierto es que paralelamente a recurrir a la Corte, ellos recurren también a las vías de hecho. La tercera cumbre de mandatarios afrodescendientes a la que asisten delegados de más de 20 países. Vanessa de la Torre está en vivo desde el centro de eventos Valle del Pacífico. Vanessa, buenas noches. Adelante con información. Jorge, qué gusto saludarlos ahora. El presidente Santos habla en este momento en un discurso, en la inauguración de esta cumbre que comenzó casi con dos horas de tardanza. Y bueno, habla el presidente Santos sobre la necesidad de que los pueblos afro de todo el mundo se unan para combatir juntos situaciones dramáticas, por ejemplo, como la violencia, que enfrentan. Es la tercera vez que se hace esta cumbre a nivel mundial. Las dos veces anteriores fueron en África y por eso es importante que esté pasando esto aquí en Cali. Colombia tiene el 27% de población de raza negra. Cali particularmente es la segunda ciudad de América Latina luego de Salvador de Bahía, en Brasil, donde más población afrodescendiente hay. Y por eso el significado especial de que sea aquí en Cali, en el mundo, hay un 27%, un 15% en total, 15% en total de raza negra. Invitados especiales ahí en esta cumbre, alcaldes, gobernadores. Y bueno, seguiremos cubriendo esto aquí en Cali hasta el lunes. Luego seguirá en Cartagena. Les llevaremos toda la información aquí en Noticias Caracol. Y para terminar, una frase que me le robo al alcalde de Cali en el discurso. Si el ser humano provino de África, que es un condujente donde la mayoría de la población es de raza negra, con certeza. A Danieva también fueron negros. Señora, con esa frase le recibo, Vanessa. Buenas noches y muchísimas gracias. Y a propósito, a esta hora se registran protestas de usuarios en el puente aéreo en Bogotá. Y allí está mi compañero Juan Pablo Gaviria. Juan, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué protestan? Mara Lucía, ¿qué tal? Buenas noches. Pues sí, hace unos minutos se ha presentado un importante, un fuerte altercado mejor en la sala de espera del primer piso aquí del puente aéreo en Bogotá. Ha tenido que llegar la policía a hacerse presente. Una persona incluso entró a la pista del aeropuerto, fue detenida por las autoridades. Estas personas que estaban protestando, Mara Lucía, y en este momento me muestro las imágenes de cómo está la situación aquí en el aeropuerto, estaban esperando un vuelo que iba hacia Pereira desde el mediodía. Solo hasta ahora están empezando a abordar un vuelo hacia Cali y también fue cancelado. Las personas continúan protestando. Hay varias cancelaciones de vuelos. Mañana, recordemos, empieza la operación contingencia por parte de los pilotos de Avianca y la situación puede complicarse mucho más. Hemos tratado de comunicarnos con las autoridades, con los dirigentes de Avianca, pero ha sido imposible contactarnos con ellos para conocer la situación que se presenta en este momento. Recordemos que ya Avianca ha puesto cuatro puntos para responder a esta contingencia, entre ellos el más importante para quienes van a viajar. Si usted cancela un vuelo en este momento de Avianca, la ruta, independiente de la ruta que usted tenga, si usted lo cancela, no le van a cobrar sanciones en este momento. Es la situación que se presenta entonces aquí en el puente aéreo, donde ya la policía está presente en la sala de espera del primer piso aquí en Bogotá. Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol. Juan Pablo, gracias. Información desde el puente aéreo. Lo que viene en las próximas horas, aquí se los estaremos reportando. Y esta es una buena noticia. Un barranquillero emplea parte de su tiempo y sus recursos en personas que no pueden acceder al sistema de salud de la ciudad. Está la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Caracol y Bancolombia más cerca, haciendo la diferencia. En el norte de Barranquilla, en el emblemático barrio El Prado, Elicio Guzmán fundó hace dos años su empresa de ambulancias. Hacemos traslados a instituciones, a EPS, a IPS. Hoy en su garaje ya hay cinco y con ellas le pone el alma a brindar atención gratuita a personas que no están afiliadas al servicio de salud. Nos trasladamos con un equipo interdisciplinario a la vivienda de los pacientes y hacemos una atención oportuna. El equipo visita a una paciente de 75 años. Tome aire por la nariz y bota por la boca. Y en el mismo lugar, los médicos encuentran a una anciana postrada en una cama. Llamaron a unos vecinos que vinieramos a atenderla. De inmediato es trasladada para practicarle exámenes y comenzar un tratamiento. Poder prestarle un servicio sin mirar, estrato social ni nada de eso. El vio se los multiplique, lo que hacen como uno como enfermo. Diariamente, este equipo atiende a cinco pacientes en promedio. Y la meta es destinar por lo menos una ambulancia a las 24 horas del día para estas obras sociales. En el plano internacional en Ginebra, Suiza se iniciaron hoy cruciales negociaciones entre Estados Unidos y Rusia en busca de un acuerdo para la entrega del arsenal químico de Siria. Pero las cosas no están fáciles. Los enviados de Moscú y Washington tienen diferencias sobre los términos de la oferta. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, rechazó las intenciones sirias de entregar su arsenal un mes después de firmar el acuerdo internacional que prohíbe el uso de armas químicas. Por su parte, el presidente sirio, Bashar al-Assad, en una entrevista concedida a la televisión rusa, advirtió que para concretar la entrega a Estados Unidos debe cesar sus amenazas de ataque y no armar más a los rebeldes. La brutal muerte de Francisco José Cifuentes Ferreira en manos de su vecino incómodo David Manotas en un edificio de apartamentos en Bogotá deja muchas preguntas. La más importante, sin duda, es si ese crimen se pudo evitar. Caracón investiga. El día antes de que lo mataran, Francisco José Cifuentes Ferreira estuvo en la casa de su prima Carolina Rodríguez en una fiesta familiar. Esa fue la última vez que lo vieron con vida. Cifuentes murió el 2 de septiembre cuando David de Manuel Manotas Char, su vecino, lo asesinó en el edificio Santa Cruz de los Molinos, en el norte de Bogotá, cuando éste le pidió que le bajara el volumen a su equipo de sonido. Yo no soy juez, yo no soy Dios, yo soy la prima. Carolina está convencida de que se ignoraron muchas de las advertencias que hubiesen podido evitar la tragedia. Estamos hablando de negligencia en todo nivel. Desde abril de este año, los vecinos, por medio de esta carta, le advirtieron al administrador del edificio, Sergio Bojacá, que Manotas ingería alcohol y sustancias. Noticias Caracol intentó hablar con el administrador, pero no quiso atendernos. Según Pedro Cifuentes, también primo de Francisco José, ya para entonces Manotas había amenazado de muerte a su familiar. Gritaba pues que le iba a matar el D204, que le quedaba poco para irse, que iba a prenderle candela al edificio. Obviamente todos estos episodios eran cuando el tipo estaba drogado. Manotas, quien pasó varios periodos internos en centros de rehabilitación a las drogas, en junio envió esta carta a sus vecinos, rogando que le perdonaran su comportamiento y prometió no volver a beber, pero no cumplió. Hubo varias llamadas donde en horas de la noche realizaba los escándalos con la música y gritos y palabras, pero otras personas también acudieron acá a las instalaciones a las cuales se les entregó la boleta de citación. Nunca llegó a las citaciones, ni siquiera le abría la puerta a los oficiales y la policía por ley no podía arrestarlo. Las veces que se presentó algo con él fue porque ocasionaba conductas, pero dentro de su apartamento. Entonces nosotros no podíamos ingresar a su apartamento y él en ningún momento ni en ninguna de las ocasiones nos atendió. El 28 de junio llegó una carta de la inmobiliaria Aldana que parecía poner fin a la tortura de los inquilinos. Según Carmen Aldana, Manotas entregaría el inmueble el 30 de agosto, pero eso tampoco se cumplió. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. ¿Por qué? ¿Por qué si el señor este no quiso desalojar el apartamento dos días antes? ¿Por qué la inmobiliaria no actuó? ¿Por qué el administrador no actuó? ¿Por qué las autoridades no actuaron? ¿Su madre? Noticias Caracol buscó vía telefónica y en persona una respuesta de la inmobiliaria, pero se rehusaron a hablar con nosotros. La familia de la víctima le envió una carta a la madre de Manotas, Marichar, preguntándole entre otras cosas si era cierto que mantenía económicamente a su hijo de 39 años, quien no trabajaba. Pero lo más grave es que después de esto usted le manda 500 mil pesos semanales. ¿Para qué podrán ser? ¿Será para que David Emanuel pueda mantenerse dentro del licor y el vicio? Los abogados de Marichar dicen que por ahora no hablará con la prensa. Mientras tanto, David Manotas pasa sus días en una celda en una cárcel en Bogotá a la espera de un juicio y la familia de Francisco José recibe cartas de solidaridad de los vecinos, como esta titulada. Una muerte anunciada. Dora Glotman, Noticias Caracol. Terminamos más noticias a las 11 y 30 de la noche en última edición con Luis Carlos Vélez. Sí, señor, y los dejamos con el Festival Internacional del Humor. Esto es Noticias Caracol, primero en noticias. Buenas noches. Noticias Caracol.